Bienvenidos a un vídeo más de Todos Somos Reciclaje. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue un mensaje y puedas verlo. Ahora sí, ¡vamos a ello! ¿Conoces la diferencia entre el vidrio y el cristal? Vulgarmente se conoce como cristal a un vidrio de mayor calidad que contiene una sustancia que se llama óxido de plomo. Esta sustancia le otorga unas propiedades como brillo y sonido a las copas, vasos y platos que vulgarmente se conocen como cristal pero que en realidad es un tipo de vidrio de mayor calidad. Por el contrario, el vidrio está formado por sílice, sosa y caliza que se funden a una temperatura de unos 1500 grados y con el que se fabrican tarros, botellas, frascos y botellines que una vez que llegan al final de su vida útil deben ir al contenedor verde de vidrio. La razón por la cual no se puede mezclar en el mismo contenedor vidrio y lo que se denomina cristal es porque contiene óxido de plomo que no puede fundirse en el mismo horno donde se funde este vidrio por lo que si en casa se te rompe un vaso o un plato de la vajilla no lo tires nunca al contenedor verde de vidrio. Solo debes depositar en el iglú verde de vidrio frascos, tarros, botellas y botellines que no contengan óxido de plomo. ¿Cómo sabes que no contienen óxido de plomo? Pues bien, los envases de vidrio están marcados con un logotipo que se llama punto verde que te dejo aquí arriba y al final del vídeo el enlace para que puedas verlo. Espero que este vídeo te haya resultado interesante ya que existen muchas dudas ante qué es vidrio y qué es cristal. Si te ha resultado de interés te agradezco tu manita arriba para darle apoyo y saber que este tipo de vídeos te gustan. ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete al canal!